No se pronunciaron ustedes, no dijeron algo, no objetaron y ellos no sabían, decía la señora, no sabíamos que se trataría de un local de eventos para hacer fiestas ni nada, decía ella. La pared que estamos viendo está todo con grieta, esto es debido a las vibraciones que produce el alto volumen. Totalmente y inclusive se puede divisar ahí debajo de esta pintura, ella mandó pintar nuevo porque ya feísimo quedaba como se estaba descomponiendo la pared de tanto ruido. Acá vemos la vereda, también acá se puede ver todavía debajo de la pintura inclusive como quedó a raíz del ruido inmenso que ellos tienen que aguantar cada fin de semana. Y todos los fines de semana luego hay eventos, ¿verdad? Todos los fines de semana. Bueno, vamos a hablar con Celia Verdun, la afectada de este caso. Yo recuerdo hace cinco años atrás me había comentado Celia Verdun de esta situación y por lo visto sigue. Buenos días Celia, ¿cómo te vas? Gracias por recibirnos en tu casa. Te saluda Cristian Bienzio. Buenos días señor Cristian y a ustedes también muchísimas gracias por acceder a mi llamado, ¿verdad? Porque ya no sabía a dónde recurrir, ya por todos lados ya asistí pero poca escucha tuve y entonces le agradezco muchísimo. Celia, ¿esta situación ya lo denunciaste en alguna institución en algún momento? Sí, ya denuncié. Yo denuncié ya inclusive en periodo de otro gobierno. Había denunciado en la municipalidad. Eso se me hizo un seguimiento pero quedó ahí, ¿verdad? De parte de la parte jurídica tuve apoyo, pero de la gente responsable no. Y después tuvimos denuncias en la comisaría prácticamente casi cada ocho, casi cada fin de semana, cada vez que no puedo asisto a ellos. Pero ellos me dicen que ellos no pueden, que no pueden venir sin una orden. Yo ya tengo mi denuncia del medio ambiente. Inclusive el señor del medio ambiente, el encargado Cardoso, vino a mirar, pero él solo vino a mirar mi padre. Me dijo, ah, está muy cerca había sido y él en ningún momento se acercó al local, según yo entiendo. Y quedó ahí. Hay una denuncia del 2 de junio del 2024 que hiciste en la policía y esto se remitió a la fiscalía. ¿La fiscalía en algún momento estuvo en contacto contigo? ¿Hizo alguna diligencia? No, en ningún momento. Esa fue ya la última denuncia formal, porque antes que eso tengo otras denuncias. Inclusive a fin de año ellos hicieron un almuerzo en una empresa y en esa empresa los participantes terminaron en un bochinche de gente que ya estaban totalmente ebrios. Y ahí me tuve un perjuicio muy grande porque rompieron el vehículo que nosotros teníamos en el portón, porque también ese es otro motivo también que estacionamiento de ellos no tienen. Y el estacionamiento por lo menos hace un par de meses que están solucionando porque consiguieron parecer la esquina y ahí llevan su lugar de estacionamiento. Pero la mayoría quedan enfrente de mi casa y yo a veces sin poder salir ni entrar. Y cuando uno se acerca para pedirle no encontramos respuesta. Y ellos vinieron y se acercaron. ¿Desde cuándo que soportas? ¿Desde cuándo que estás con esta situación? Si bien las denuncias nos decís que es de fin de año y de junio. ¿Esto es reciente o desde cuánto tiempo? Y sería ya más o menos desde el 2018 por ahí. ¿18? Mucho antes de la pandemia. Ya en época del intendente Olmedo esto se había hecho. Si no es antes y ya luego. ¿Y tu casa está pegadísima al salón de eventos? Es decir, ¿comparten la misma pared o están divididos por algunos metros? De hecho que de pared a pared estamos. En mi pared y después la pared ya de ellos. Estamos pegados. Ellos ya construyeron después y levantaron pegadísima. ¿Y ahora son las vibraciones de la música y todo eso lo que te está generando este daño? Sí, es la vibración y la música. Yo por ejemplo, la pared que está pegada a ellos, tengo mi salita, mi comedor, mi cocina y ahí yo no puedo tener nada por la pared porque se cae. Al menos en la cocina, como se dice en los adornitos que tengo, están todos abajo porque cuando vibra tengo que bajar nomás lo de allá porque eso se va a caer. Yo muchas veces, inclusive. ¿Llegaste a hablar con los propietarios del local en algún momento? Sí, habíamos llegado, hablamos. Inclusive hubo un momento en que ellos, cuando iban a edificar su casa, creo que decidieron, querían comprar mi lugar. Pero no llegamos a un acuerdo seguramente porque yo tampoco no quiero regalar ni tampoco me quiero ir porque sí, nomás yo por tranquilidad de mi familia era. En ese entonces yo trabajaba como docente y a veces me iba a mi trabajo sin dormir por la situación. ¿Te causa algún efecto en tu salud esto? Porque supongo que uno quiere descansar en las noches, independientemente que los otros también tienen derecho a hacer un evento, pero sin afectar la tranquilidad de los demás. ¿Te causa algún efecto en tu salud esto, Celia? Sí, ahora ella me está causando porque yo nunca sufrí de problemas de depresión y el sábado por lo menos yo le tuve a mi mamá, que ella es una señora adulta, ella por lo menos para no quebrantarme, me dijo que no se sentía mal. Pero el mío llegó casi a 18 en mi presión y amanecí en IPS y ya de los nervios, ¿verdad? Causa, causa mucho. Se sabe que los eventos sociales, por decir, tienen un periodo de auge en ciertos meses del año, pero estimo también de que de los 12 meses igual hay eventos de manera permanente. O si tuvieras que decirnos en la semana de 7 días, ¿cuántos días tienes eventos ahí realizándose a tu lado? Y prácticamente estos tiempos que se estaba construyendo es lo que descansamos un poquito porque ellos ampliaron, cambiaron la losa por chapa y ahí sí que es peor porque el ruido es más fuerte. Sí, sí, y prácticamente todos los fines de semana porque ahora, por ejemplo, veo que se está preparando y otra vez para seguramente otro evento porque o no sé si están alzando o bajando los elementos para volver a un evento nuevo. Celia, ¿qué es lo que pedís al tener en cuenta esta situación? Sí, y yo lo único que pido es que por lo menos las autoridades se acerquen a verificar y a mandar porque todos queremos trabajar y que por lo menos se solucione el tema del ruido, de la polución y de la vibración. Es lo único que yo pido y después que todo como queremos trabajar que sigamos en paz porque acá la afectada soy yo porque la otra casa de al lado es la de la propietaria y me imagino que no le va a molestar. Ahora, en esto siempre surge una famosa frase de que se le busca crear problemas a la gente que trabaja, de que no se puede hacer nada de los vecinos, pero te acabamos de escuchar decir de que si se da una solución al inconveniente, vos no tendrías mayores problemas de que sigan ellos operando. Claro, yo no tengo ningún inconveniente que ellos sigan trabajando, solamente que ellos pongan esa protección porque según hasta donde sabemos no tienen ellos, no tienen luego porque yo les invito nomás a ustedes, un día le dije a la señorita que cuando hay evento yo les voy a invitar para que vengan en ese horario y que escuche y que sienta un poco lo que yo siento porque es impresionante, porque según yo escuché que ellos hicieron, no sé, para preguntar a los vecinos si se escuchaba el ruido, no sé, pero a mi hija más me preguntaron. Lo que pasa es que esto no se maneja por encuesta, esto se maneja por normativa, ellos tienen que tener algo que se llama panel de insonorización, afuera no se tiene que escuchar nada. Exactamente, así mismo, porque yo suelo asistir a salones de eventos e inclusive eso suele ser nuestra prioridad con mi esposo, cuando vamos a un evento salimos afuera para ver si se escucha, para comparar y hay muchos salones acá que yo suelo asistir y ni un solo ruido se escucha saliendo afuera. ¿Quiénes son los propietarios de Azucena de Eventos, Celia? Y hasta donde yo sé es la señora Cristina, el apellido no manejo un poco, pero el marido es este señor Rubén Conteiro. Entonces sería Cristina de Conteiro, en este caso. Celia, vamos a darle seguimiento. En algún momento hablaste con ellos, llegaste a plantearle amistosamente o dialogando este problema, tanto a la señora Cristina y al señor Rubén. Sí, es más con la señora Cristina, lo que desde el principio nosotros le habíamos, inclusive yo le mensajeaba a la noche, cuando eso ella todavía no vivía al lado, le mensajeábamos y le pedíamos que por favor pidan, que bajen un poco el volumen, que queremos descansar. Un tiempo nos decía, sí, sí, ya van a ver, van a ver, pero otro tiempo ya creo que hasta ya no sé si se me bloqueó, pero ya no le llegaban los mensajes. Celia, te agradecemos por recibirnos en tu casa y vamos a darle el seguimiento al tema. A ustedes yo estoy muy agradecida por ser la persona que me están escuchando. Muchísimas gracias. La señora Celia Verdun.